Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, toda esta semana va a ser sección de Plaza Tampico para que la conozcan los locales chicas y ahora nos vamos a ir a más moda, aquí vamos a ir, van a ver ustedes que venden de todo un poco es el local número 3, es el local número 3 chicas y vean, por ejemplo estas clientas de frutita de entrada están en 12 pesos en otros lugares se encuentran en 15 pesos y aquí están más económica, como yo siempre se los he dicho chicas hay que estar buscando pues precios, todo esto solo son sugerencias y ya ustedes empiezan a hacer comparaciones de donde está más barato y donde está más económico y Stephanie nos va a mostrar chicas y ahora si nos van a explicar por fin para que son cada crema o para que las podemos utilizar estas por ejemplo a mí son para aclarar ¿todas? sí toda esta gama ella me comenta que es para aclarar esta es un grácido hialurónico para las algodas hidratadas vean, o sea los precios yo creo que están muy bien cuarenta y nueve y cuarenta y cinco pesos ¿y estas para qué son? igual han sido hialurónicos, las otras son para de baba de caracol son para las manchas y para hidratadas y están a un buen precio chicas, cuarenta y cinco pesos miren, esta por ejemplo es igual todas estas mascarillas se aplican de día, de noche cremas, ¿como de uso diario se podría hacer? y las cremas de acá son para hidratar toda esta es para hidratar las otras son para estrías esta, ¿verdad? estrías y la de ala de la rosa cincuenta y cinco, cuarenta y cinco y para las algodas ya las de allá son mascarillas de noche para hidratar mascarillas para blanquear y para las arrugas por ejemplo estas chicas, vean esa es de baba de caracol y es para blanquear y para las arrugas la otra es de ácido hialurónico y es para las arrugas y esta es de huevo, es para aclarar igual son de noche también son de noche y vean, o sea los empaques vienen muy muy padres muy originales, vean esta parte de acá abajo esta como se utiliza esta se aplica después del baño son para hidratar las otras dos son para para las arrugas estas dos para las arrugas para hidratar vean, treinta pesos, veinticinco pesos esas son para, una es para el acné de baba de caracol esta es para aclarar trae vitaminas ok esa es de baba de caracol y de arroz una es para aclarar esa es para este para piel extra seca esas de ¿qué es eso? y estos igual son son primers primers para antes de lo que hayas y estos igual ajá, estos primers es de caviar estos por ejemplo lo podemos aplicar cual sea en piel grasa piel seca para todo tipo de tonos si si nosotros son ácidos y alurónicos ya más grandes estos para las arrugas ok tenemos maquillaje ¿este también es maquillaje? ok, ese es este para el contorno de los ya de ahí para allá los contornos ok vean chicas tenemos este para el contorno vean este está súper chistoso ese es el enrolón te masajean los ojos a la misma vez ¿no? ajá 35 pesos chicas está súper bien vean y estas cremas por ejemplo igual todas son con tono de ojos todas 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 y este ese igual es para el contorno de los ojos nada más que se viene en día y noche ok ya viene dos o uno dos o uno y estas amiga igual son para las patas de gallo ojeras levanta los las bolsas uno de los ojos y estas cremas esas son mascaritas mascaritas de oro y de oro esas son cremas para depilar y estas igual no entonces eso es este protecársela ¿en spray? en spray y tenemos en este en este en este en este este que salen los tajurales así que es es blanco ¿ah sí? ¿este? es en blanco ajá este es chicas de verdad que está todo bien interesante entonces son este exfoliantes exfoliantes para para y esta esta es para bajar de cosas colágeno para parches para bajar de cosas ¿esos qué precio tienen? ¿estos están en 30? ¿estos están en 30? ¿estos están en 30? 30 pico esta sí es buenísima esta se la he ocupado ¿qué precio? para está en 45 y es para exfoliar los pies los pies sí, sí, sí esas son parches para desintoxicar ¿y este jamón? ¿este? este es este de arroz con gluten trae este colágeno y vitamina E es para aclarar ese blanco chicas es de blanco vean los jabones el de colágeno el otro es para el acné y trae acido y anurónico vean chicas yo por ejemplo este tipo de jabones yo no los había visto en otro lugar y vean el otro morado es para las marcas ¿este? marcas de acné marcas de lebra de las de bañe así como si quedan aquí ¿vas a ver? ¿primers? y el de hasta acá es para para aclarar la entrepierna la axila el cuello vean chicas está súper interesante porque les comento o sea este tipo de jabones no los había yo visto en otro lugar ahora ellos de verdad que manejan un sinfín de cosas o sea tú vienes y te llevas toda la tienda te llevas el foro está en 69 pesos el que sea de figura o liso aquí los pueden encontrar sueltos 28 pesos si no se quieren llevar como toda la caja pueden llevarse como por pieza les comento o sea venden de todo de todo de todo estas cuestan 35 pesos son carteritas vean 45 aquí también venden una sola pieza en 35 pesos 120 son sombras líquidas ¿verdad? si de glitter vean estas toallitas aquí ya esas ¿qué peso tienen las toallitas? en 110 110 110 110 chicas está súper bien acuérdense que ya las habíamos encontrado en 160 me parece ¿y la secadora? en 75 en 75 ¿y la paréntesis para exfoliar? 1,045 ¿y la paréntesis? pesos bien 8 pesos estas son cremas reafirmantes y cremas para aclarar la axila el otro es pasta dental para blanquear dientes las de las ampolletas de acero y alborano para las árboles este por ejemplo ¿para qué son? es crema de vitamina E para hidratar la piel los otros dos son para cerrar coros y esta igual que es para cerrar coros ok esta de 35 ese está en 60 y son este es una pasta pero es muy fuerte es para blanquear los dientes ¿y este amiga? ese es el colágeno ¿para los ojos? no es colágeno para los labios hidrata los labios los engrosa y tiene una duración de dos horas cada uno cada uno costa 49 si chicas ya me habían preguntado también sobre esto vean engrosa los labios vean vente creo que se van a volver locas con todo lo que venden aquí para el cuidado personal de verdad que está bien padre todo eso es para el acné todo eso es para el acné ¿desvanece? si este seca el acné el otro es el acné este azul es para este es para las cicatrices del acné este ¿no? ajá que desvanece las cicatrices y este y esos son para secar el acné ¿por qué? lo de acá es un tratamiento más fuerte ese es para las personas que tienen acné muchísimo más así con mucho brote ¿toda la caja cuesta 39? si nada más que se pone uno por semana se mezcla el polvo con el líquido y es este uno por solo chicas escuchen esto eso es muy fuerte 39 pesos pero como dices o sea es uno por semana hasta que te acabes todo el tratamiento ¿no? así es un lunes lunes ok ok y este es el mismo ¿en qué depende por ejemplo el pues la marca o sea todo la marca y tienen la misma función sí la misma función ok vean por ejemplo esto son parches igual ¿no? de colágeno 39 o sea sale ¿20 piezas? no trae 10 pares ok 10 pares pero como les comento o sea todo también influye en las marcas al parecer esto se ve de buena calidad chicas o sea aquí aquí también vienen parches ¿verdad? 360 pares 55 pesos está super padre es como para uso personal miren los espejos 55 pesos no 110 sí sí 110 y tiene luz es touch vean este este hermoso también es touch ¿verdad? 110 hasta ventilador 200 pesos y trae ventilador aquí dice espejo con luz bajo mediano alto la intensidad tres niveles de ventilador es de pilas y también de cable para recargar el ventilador está super padre vean ahora vamos para acá no chicas de verdad que tienen bastantes cosas este aquí dice agotado estos ya son este viene así todo completo 150 pesos todo este completo 95 hay que olerlo a ver qué tal miren chicas este yo ya se los había recomendado y aquí está en 130 recuerden que cuando yo lo compré estaba en 150 entonces aquí está todavía más barato vean labiales 175 miren aquí también te venden así como toda la caja y aquí está en 520 y cuántas traen 12 12 piezas miren 100 pesos con 12 piezas con 12 piezas esto qué es son los mismos perfumes no sí sí no inventen chicas no inventen 290 pesos este es de aquí les voy a tratar de para que le tomen captura y ustedes vean para qué es cada cosa 290 de verdad de verdad chicas si ustedes vienen ellos de igual manera las van a orientar ellos son muy amables los van a orientar para que sepan qué es lo que este necesitan 150 150 de verdad de verdad que esto está de locura me llamó muchísimo la atención por ejemplo esos productos para el acné los jabones son cosas que yo sé que ustedes no han visto bueno no sé pero casi lo aseguro vean este que es amiga este este es un tratamiento para exfoliar la cara tratamiento para exfoliar la cara y cuesta 210 es como para la limpieza y trae bastante son 5 productos chicas vean de igual manera como les comento o sea ellos los pueden orientar para que ustedes sepan qué es lo que se están llevando y cómo lo van a utilizar vean este hidratante 230 ya ven o sea está súper padre ve este 220 vean este ve súper elegante la presentación y toda la onda este 165 y estas ampolletas amiga esas ampolletas este para blanquear y para hidratar vean sed hidratante blanqueado sed hidratante o sea quiero que chequen el precio 165 pesos vean este traen maquillaje si saben como cuál es como el de amor el que es como líquido verdad vean 280 no se pasen de verdad que yo sé que les va a encantar esta tienda chicas vean venden las mascarillas de igual manera por caja la caja me imagino que trae 10 si todas las cosas traen 10 están 49 o sea vean 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 no inventen como les comento ellos bien bien amables a ustedes a ustedes les van a orientar para que son cada mascarilla de verdad que aquí se van a dar vuelo chicas con las mascarillas de este tipo de mascarillas no se si recuerden que en plaza 14 hasta el final te daban 10 a elegir por 60 pesos 55 esto que es amiga es mascarilla para las manos y es exfoliante para exfoliar las manos todos los callos esta que precio tiene en 18 en 18 el paquetito y son nada mas una o una pieza si es cierto si es cierto miren ah les comentaba que recuerden que nos vendían miren aquí están 3 pesos lo padre es que pues tu las escoges vean tu las escoges entonces esto está genial estas estas chicas yo las he probado y salen buenísimas estas estas son para también cuando ah no si son parches también pensé que eran como cuando miren aquí están en 8 pesos chicas 8 pesos recuerden que las hemos visto en 10 las miren las venden sueltas o por caja vean vean esto es lo que les comento si ustedes observan las mascarillas también se maneja aunque ustedes vean la misma presentación pero también tienen diferentes marcas entonces estaría super genial como probar chicas vean esto esto cuando ustedes meten este tipo de mascarillas en sus tiendas llama mucho la atención visualmente vean no se pasen este que precio tiene esta en 49 40 en la nariz de 3 pasos este si es como para uso así vean estas aquí están en 7 pesos chicas nosotros las comprobamos creo que la mas barato 8 o 9 pesos aquí están en 7 es como siempre se los he comentado simplemente son recomendaciones ustedes hagan sus propias críticas comparen donde esta mejor donde esta mas barato pero vean estas cremas también ya les había dicho que estaban en 15 pesos en otros lugares aquí están en 12 pesos esta genial miren ahora vamos hacia las sombras esta cuesta 149 les digo el precio porque luego a veces no se alcanza a apreciar en la cámara 149 149 todas estas grandes tienen un costo de 149 pesos y son naked ¿cuántos colores? perdón 99 99 colores esta miren por ejemplo esta ya baja a 95 138 135 vean ahora vamos para este lado ay no chicas no voy a volver loca estas ¿estas qué precio tienen? 65 65 ¿y esto para qué? es un este un kit de una semana es la mascarilla con la ampolleta primero se aplica la mascarilla enjuagas y después la ampolleta y te aclara es para que tengas la piel como de bebé ok venga este para los contornos de los ojos trae ácido hialurónico y es te quita arrugas te quita bolsas ¿y este igual? no ese es un gel este es un colágeno ok es gel este por ejemplo estos para qué son este de aquí el gris es este ese es mascarilla negra ok ¿este? esos de ahí son tónicos para la cara tónicos ok estas son cremas así como para la mano normal quitan manchas y quitan arrugas es muy bueno esto que es amiga es pegamento para pestañas ok vean y trae 12 piezas 12 piezas esto es esos son este desmaquillantes desmaquillantes uno trae ácido y el otro es esencia de pérdidos entonces estos son para desmatillar los de abajo son tónicos de vitamina C el otro es pepino y es para aclarar el agua de rosa es para piel grasa trae ácido diolurónico el de aloe es para hidratar para la piel seca y el de ácido diolurónico son cepillos para limpieza esto para que es amiga ese es un shampoo para la caída del cabello es de jengibre vean no se pasen esta mira que es ese son sales de baño sales de baño son sales de baño y esos son exfoliantes de cuerpo exfoliantes esta para que esta esta también es un exfoliante de este pero es más granulado ok 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 las toallitas para desmatillar 11 pesos y 35 pesos y cuáles son las de 35 las de acá las de la orilla estas chicas 35 las de acá en 11 pesos y esto pues ya fue lo que vimos creo que allá adentro si verdad si miren este tiene un costo de 170 son labiales con delineador estos que son amigos son este es rímel con delineador ah ok 150 pesos y traen 12 piezas 12 piezas no 24 piezas 24 piezas chicas y cuesta 150 esto que es amiga es labial es labial sombra sombra es que es rojo esto vean esta es mojura ah ya sé cuál es es la de 100 pesos que estaba de cuba adentro vean vean la presentación la presentación está muy muy bonita estas que precios tienen 60 y estos estos son bachamos y están 165 con 24 piezas 165 con 24 piezas miren estas pestañas chicas 95 pesotes quinta dimensión quinta dimensión y bueno chicas esto fue el recorrido ya saben que aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando todos los datos ellos realizan envíos después de 3 mil pesos entonces creo que el envío está muy accesible 3 mil pesos desde 3 mil pesos y obviamente ustedes pagan el envío ya de todos modos nosotros vamos a estar dejando chicas aquí en la cajita de información todos todos los datos de ello y recuerden que esto es en plaza tampico miren se me dio grabar esto 220 350 350 los más grandes ahora si chicas nos despedimos espero y este recorrido les haya encantado tanto como a mi porque de verdad me volví loca con todo todo lo que tienen para el cuidado de la piel de verdad que quede impactada ahora si chicas nos vemos en un próximo video bye 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 bye